Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy, con un tema muy interesante respecto a la Corporación Bolsa de Productos Agropecuarios, para el efecto hemos traído al sede de televisión a un verdadero experto, a un ícono en la actividad agrícola del Ecuador, el señor Gustavo Marún Rodríguez, productor bananero, quien va a estar compartiendo con nosotros interesantes temáticas al respecto de esta institución que precisamente la próxima semana organiza un evento muy interesante en el que van a participar la mayor cantidad de agricultores ecuatorianos. Bienvenido, Gustavo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que su agenda es muy agitada. Usted es director de la Corporación Bolsa de Productos Agropecuarios. Gracias, John. Un saludo a toda la audiencia. Tengo el honor de haber sido hace algunos años presidente de la Bolsa en dos oportunidades y ahora estoy de vicepresidente de la Bolsa. Ah, muy interesante. Gustavo, este es un programa, se llama así, Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, y desde la orientación académica nos gustaría que nuestros amigos y amigas conozcan qué es una Bolsa de Productos Agropecuarios, un poco la historia de cómo se ha dado en nuestro país. Ah, bien. Bueno, la Bolsa es el lugar donde se encuentran oferta y demanda, ¿no? Ya. Básicamente. Las fuerzas del mercado, oferta y demanda. Oferta y demanda. En la Bolsa de Agropecuarios de Ecuador tuvo su inicio tomando como ejemplo la Bolsa de Colombia, la Bolsa de Productos Agropecuarios de Colombia. Ese fue su referente, ¿no? Ese fue. Se creó la Bolsa mientras era ministro de Agricultura el doctor Marcelaniado de Wynn. Ya, muy bien. Gobierno de León Férez Cordero. Gobierno de León Férez Cordero. Bueno, la Bolsa, para que opere normalmente, para que sea funcional, para que brinde el servicio que debe brindar, requiere de ciertos elementos necesarios, especialmente cuando se trata de productos. Ya. Como es, por ejemplo, la emisión de los certificados de depósito y los almacenes de depósito. O sea, el productor lleva su grano, lleva su fruta, lleva los productos agropecuarios y va y los deposita en algún tipo de centro de acopio, sistema de silos y le emiten una certificación de lo que él ha dejado. Así es. Se crearon las almaceneras. Ya. Estaba, pues en esa época, Pacífico tenía Almagro. Ya. Al Mesa, Al Gracesa, Banco Pichincha tenía su almacenera. De orden privado. De orden privado. De almaceneras. Ya. Supervisadas por la superintendencia de bancos. Ya. Porque de alguna manera las almaceneras en el momento en que reciben el producto, emiten un certificado de depósito que dice, el señor John Franco me entregó mil quintales de arroz dentro de una norma. Exactamente. Exacto. Dentro de una norma que él le permite en el momento en que el señor retire su producto, que no va a ser el producto que él llevó porque… Obviamente, da gira, va dando la vuelta. Se mezcla con todos los productos que llegaron dentro de la misma norma. Claro. Y la almacenera tiene la obligación de devolver el producto en las mismas condiciones, bajo la misma norma que fueron recibidas. Entonces, eso le da al certificado un valor. Es decir, yo tengo la seguridad de que ese certificado que dice mil quintales de arroz, o de sollo, o de maíz, o de sorbo… Es negociable en el mercado. Es un producto que yo lo voy a poder utilizar en mi industria si yo soy un… Fabricante de alimento balanceado. De alimento balanceado, por ejemplo. El sistema, cuando se inició, operó fenomenalmente porque estaban todos los elementos necesarios. La ENAC en esa época, que entraba como regulador del mercado. El problema de las cosechas de ciclo corto es que tienen una oferta muy grande en el momento de la cosecha. Sí. Mientras que la demanda es constante. La demanda se da para 12 meses al año. Ya. Porque un industrial tiene que procesar alimentos balanceados durante los 12 meses. Pero la oferta del producto se da solamente en la cosecha. Entonces, tienes un mes o dos meses de cosecha, tienes una sobreoferta de productos, los precios caen. Claro. Y el productor es el perjudicado. Entonces, lo que hace la bolsa es… Regular. Regular bajo ese esquema. Tú no tienes que vender tu producto. Ya. Tú lo que haces es que lo almacenas, sacas tu certificado y vas al banco y le dices, señor, aquí tengo este certificado de depósitos. Muy bien. Deme un crédito porque ese es un documento que tiene un valor y en base a ese certificado, el agricultor se financia sin vender su producto. Claro. Y luego, cuando el precio sube, entonces ya para él es importante… Claro, significativo comercializar. Significativo el valor del producto en el momento en que lo quiera vender. Sí. Y va a la bolsa y pone en oferta su certificado. La bolsa, como tiene operadores que ofrecen, que venden y operadores que compran, entonces al subir el certificado a la rueda de la bolsa, alguien que necesite el producto lo va a comprar en mejores condiciones de precio. Entonces, de esa manera el productor no se perjudica, el sistema funciona, el abastecimiento se mantiene estable y luego se tienen que ir perfeccionando otros mecanismos como de negocios a futuro, etcétera, etcétera. Claro. Ahora bien, hasta ese momento funcionó bien. ¿Qué es lo que ocurrió para que se desarticulara el proceso? Ya, el proceso sufrió como consecuencia de la falta de control de la superintendencia exactamente por eso. Porque hubo… Ocencia de control. La ENAC recibió productos, las almaceneras emitieron certificados, hubo almaceneras que estuvieron en manos de personas que hicieron su agosto. Claro, de pronto no eran las más idóneas. No fueron adecuadamente inspeccionadas y cuando fueron a ver el producto no existía el producto. Ah, caramba. Entonces hubo una crisis temporal y luego las almaceneras, ya sin la regulación de la superintendencia de bancos, no lograron funcionar adecuadamente, entonces se cerraron. Muy bien. Pero esa fue una tremenda falla que lamentablemente sucedió y que hizo que este sistema de comercialización perdiera protagonismo. Tú le vas a explicarnos, Gustavo, ¿cómo está funcionando ahora con…? Sí, la bolsa, producto de todo lo que conversábamos hace un momento, entró en una etapa de recesión, digamos, no había operaciones y nos reunimos nuevamente para actualizarnos porque definitivamente el mundo funciona ahora bajo nuevos parámetros. Así es, un escenario completamente diferente. Contratamos un software para manejar las operaciones. De tal manera de que hoy día ya el corredor de la bolsa no necesita ir a la estructura física de la bolsa, sino que desde su computadora él puede poner las ofertas, por ejemplo, de lo que hablábamos hace un momento, yo tengo mil quintales de arroz y voy a ofertarlos. Entonces simplemente entro al sistema, oferto y eso entra en una pantalla y en una determinada hora las personas interesadas en comprar o en vender ingresan sus ofertas, sus demandas de productos y se cierran las operaciones, bajo los mismos esquemas de normas, de sitios de entrega, de formas de pago, etc. Y estamos siendo también más eficientes en el uso de los recursos, puesto que ya son menores los costos en personal, en infraestructura, mantenimiento y demás. Así es, es mucho más rápida, más segura. Allí por ejemplo surge un criterio del común de los agricultores, dice que cuando la informatización, la robotización, el uso de las nuevas tecnologías ingresa en los sistemas agropecuarios, se disminuyen las plazas laborales. ¿Qué opinas tú, Gustavo? Bueno, yo empecé a hacer agricultura en el año 79 y la primera cosecha de arroz la hicimos con gente que traíamos de la sierra y cortaban el arroz y lo chicoteaban y lo sacabas en mula. O sea, después de dos años compramos la primera cosechadora y la cosa que más me impactó fue cómo una máquina con un operador podía sustituir a 150 personas. Ah, caramba. Entonces, era doloroso porque yo veía cómo se desplazaba esa mano de obra, pero la eficiencia, la rapidez y la seguridad de la cosecha con la cosechadora nos obligó a modernizarnos. Exactamente. Además que como el mundo va cambiando, también las actividades laborales tienen que ir evolucionando. O sea, tal vez ya no necesitamos tanta gente para trabajar al machete, pero ahora necesitamos más gente para dar mantenimiento a las máquinas, para que tengan las computadoras, para capacitar a más personas. Sí, y hay un problema muy serio en el campo. Yo creo que vale la pena tocar el punto y es el problema del cambio generacional. Ya, el relevo generacional. El relevo generacional. Ya. No se está dando. No se está dando. Ya, eso es preocupante. Y es muy preocupante porque hace pocos días en Diálogo Rural estábamos revisando todas las opciones nuevas que existen de trabajo en el campo, en el área rural, pero no rural. Lo emergente laboralmente hablando. Entonces, hay ya muchos jóvenes que en lugar de ir a hacer el trabajo de campo, que es un trabajo duro, prefieren ponerse un sitio para vender ceviches o colas o... Otro tipo de emprendimientos. O muchos emprendimientos que se dan, que se desarrollan en el campo. Ya. Y ese es un tema preocupante porque... ¿Quién va a estar los próximos 25, 30 años al mando de...? Porque Ecuador es un país que es eminentemente agrícola, con vocación agrícola y con destino agrícola. Claro. Entonces, yo creo que es un tema que debemos de ponerlo en el tapete. Y es importante allí, por ejemplo, desde la perspectiva y la visión, y la posibilidad de interacción que tiene la academia, de poder impactar positivamente ese fenómeno. Y un poco también tiene que ir de la mano con la política estatal. Tal vez la gente no quiere quedarse en las zonas rurales porque no hay... No hay infraestructura... Exactamente. Lo atractivo de las ciudades. Y es un fenómeno a nivel mundial, no solamente de Ecuador. O sea, ya este rato, según la estadística última que generara la FAO, ya supera el 60%, el fenómeno de urbanización a nivel mundial. El 40% queda viviendo en el campo. Y allí lo que acabas de mencionar, que no necesariamente se hacen agricultores, sino que se dedican a, entre comillas, diversificar los emprendimientos, pero que no son fomento hacia la producción. Y bueno, allí la Corporación Bolsa, ahora que está ya con los medios electrónicos, ¿cómo le ha ido? O sea, ¿cuál es la...? Bien, estamos en el proceso. Estamos en el proceso. Tenemos la plataforma que va a ser muy ágil. ¿Cuál es el nombre de la plataforma? Digámoslo para que los amigos... Ahí me cogiste porque... Debe ser www.... Ah, no, la página web de la bolsa es bolsadeproductosagropecuaria.com Claro, y por ahí ya me lleva el... Y puedo encontrar allí la interacción hacia la... Así es. Hacia la plataforma de negocios. Vamos a tener este foro, que es un foro internacional. Ya. Se llama Desafíos en la Comercialización de Productos Agropecuarios. Es organizado por la bolsa. Es organizado por la bolsa. ¿La expectativa que se tiene respecto a este evento que están organizando? Ha tenido muy buena acogida. Qué bueno. Es que es un tema, especialmente hoy, es un tema muy caliente porque tenemos problemas con la comercialización de arroz y de maíz, básicamente. Que son los productos de... Más fácil transarlos en la bolsa. Más fácil, más fácil. Y usualmente... Aunque hay otros países donde inclusive las frutas también. Y otros productos también. Bueno, nosotros estuvimos en contacto con un grupo en China que tiene una bolsa de productos en China. Gracias por seguir con nosotros ya en la parte final de nuestro programa de hoy. Es importante preguntarle a Gustavo Marún, un ícono en la producción agrícola del Ecuador. ¿Hacia dónde vamos con la bolsa electrónica de productos agropecuarios? Bien, bueno, la bolsa electrónica tiene un campo gigantesco para poder desarrollarse. Evidentemente que es necesario que el Estado ecuatoriano apoye el desarrollo de la bolsa porque, por ejemplo, el tema del precio oficial es un tanto limitante de las operaciones. Para la mayoría, prácticamente. Porque en el momento en que el precio sube del precio oficial, entonces ya hay un problema de legalidad de la operación. Porque estás violentando un precio establecido por ley. Y lo propio cuando baja también. Evidentemente, cuando baja también. Entonces, te deja un margen de operación que es muy estrecho, muy limitado. Y la formación de precios se debe dar por la libre oferta y demanda. Claro. Esa es una ley natural. Una ley natural porque precisamente la bolsa está para cortar esas distorsiones. Para regular, para normalizarlas. Para normalizarlas. Porque cuando la oferta crece, cuando la oferta de productos crece y hay demanda, entonces se para el crecimiento. Claro. De la misma forma, cuando la oferta cae, si alguien oferta productos, entonces deja de caer. Claro. Y se mantiene un margen de precios aceptable. La regulación. Esa es una forma de regular el mercado. Esa es la paridad que se da en el mercado. Así es que yo creo que estamos bien equipados, digamos. Qué bueno. Bien estructurados como para lanzarnos a una nueva etapa. Evidentemente que la infraestructura que se requiere en el país de almacenamientos está deficitaria. Necesitamos más equipos de almacenamiento, más sistemas de secado, para que el producto final sea un producto que esté dentro de normas, que haya un poco más de tecnología en almacenamiento. Claro. Gustavo, y en esta línea, en esta perspectiva, el evento que se está organizando para este 9, me parece que es de agosto. El 9 de agosto, sí. Me gustaría conversar un poco más en detalle. Permíteme un momento para mostrarlo a las cámaras, si me ayudan. Es justamente este foro internacional desafíos en la comercialización de productos agropecuarios. Esto se va a dar el día 9 de agosto en el Hotel Sheraton en Guayaquil. Sí. ¿Con la expectativa de qué el evento? De conocer cómo está, porque hay dos invitados internacionales. El doctor Luis Fernando Forero, que es el presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia. La Bolsa de Colombia era originalmente agropecuaria, luego se hizo Bolsa Mercantil. O sea, ya puedes transar otros productos fuera del agro. Admite eso. Y el doctor Luis Miguel Botero, que es un ganadero colombiano, porque el negocio del ganado en pie también se hace vía Bolsa. O sea, seguimos, aún mantenemos a Colombia como un referente de la zona y que es bastante parecido. Entonces, si me permites contarte una anécdota que marca la diferencia entre Ecuador y Colombia. Yo tuve el honor de ser presidente de los arroceros de Ecuador. Y como tal, asistí a la primera reunión de arroceros de la Supresión Andina. Para esa época yo había sacado la primera revista del sector arrocero que se llamaba Revista Macoyos. Es una linda revista. Y yo, con mucho orgullo, me llevé 100 revistas para repartirles a los compañeros arroceros. En Colombia. No, la reunión era en Venezuela, en Alcaribua. Para mi mala suerte, ese mismo mes salió un libro que festejaba el cuadragésimo aniversario de la revista Arroz de Colombia. Ah, caramba. Entonces, ahí me di cuenta de que la diferencia que tenemos es de 40 años. Ah, caramba. Por lo menos, por decirlo menos, 40 años. Porque durante 40 años los colombianos ya tenían una información constante sobre tecnologías. Había transferencia de tecnología, información y todo lo que nos hace falta en Ecuador. Claro, pero bueno, por lo menos es importante destacar los hechos en los cuales nosotros vamos emprendiendo, vamos evolucionando. Siempre hay un inicio, siempre hay una primera vez. Y sobre las expectativas positivas, las experiencias valederas, nosotros vamos creciendo. También de las negativas, obviamente. Así es. Y definitivamente hemos crecido mucho en estructura gremial. Los gremios son determinantes, fundamentales para el desarrollo de cada sector. Ya no hay tanto en la viveza criolla. No, y los tirapiedras de la época de cerrar carreteras. Ya eso se terminó. Se terminó afortunadamente. Pero ahora somos más de propuestas. Hay más propuestas. El Corp Con, que es un gremio de las industrias de arroceros, es un gremio que ha crecido maravillosamente bien. Yo lo miro con mucho gusto. Los arroceros están en buenas manos. El sector bananero está estructurándose y hay una consolidación de la cadena. Ya por primera vez nos sentamos en una mesa a conversar, productores y exportadores. Los cacauteros lograron ser el producto emblemático de Ecuador. Exactamente. Y ya esa pugna que existía entre los sectores, entre el exportador, el productor, entre el productor y el fabricante de elementos balanceados, entre el arrocero y las piladoras. Ya esas diferencias se han superado. Se han superado y se han terminado justo como nuestro tiempo desafortunadamente en televisión. Gustavo, podemos estar hablando todo el día. Este tema definitivamente es que nos apasiona. Tanto al productor como a la academia. Te vamos a dar un par de minutos para que nos des un mensaje. Mirando tu cámara, que es la que está acá, te dirijas al país y bueno, al mundo también. Porque ya esto luego lo subimos a YouTube y ya de ahí se internacionaliza. Adelante. Gracias. Esta es una oportunidad muy interesante. Y primero, felicitarlos por el desarrollo. Estoy sorprendido de esto. Y segundo, invitar a todos los productores a este foro internacional. Yo creo que la comercialización del producto, de tu cosecha, es tan importante como el mismo proceso de siembra, de cuidado, de desarrollo del cultivo. De tal manera que es importante que asistan para informarse bien de cómo este proceso de desarrollo de la bolsa, en cuanto a sistemas, a metodologías modernas, está buscando. Y a escuchar las experiencias de Luis Fernando Forero, de la Bolsa Mercantil de Colombia, y de las cosas que se deben aplicar en el Ecuador. Muy bien. Vamos a tener la participación del economista Rubén Flores, el presidente del Banecuador. Sí. Y el ingeniero Héctor Hurtado, que es viceministro de Agricultura. Muy bien. Y vamos a, estoy seguro de que producto de este foro, vamos a recuperar este esquema de comercialización que es tan importante para el sector agropecuario. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, esto ha sido nuestra entrega del día de hoy. Agradecemos a Gustavo Marún Rodríguez por su tiempo. No se olviden de que pueden escribir a nuestros correos electrónicos, mesadanálisis, arroba, rtb.com. Y seguirnos también en nuestras páginas sociales, en las redes sociales que tenemos previstas para el efecto. Mi nombre es John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.